Hasta aquí el curso de Vue3 Las Bases. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido un montón de cosas y si quieres seguir aprendiendo y apoyando la plataforma a la par que nos permites crear cursos gratuitos para que gente que no puede comprarlos también vaya aprendiendo con nosotros, te invito a que te suscribas a la plataforma. Próximos cursos. Si te interesa trabajar con Apolo en Vue3 te recomiendo el curso de Apolo Composable con GraphQL. También vemos este tema justamente aquí, más avanzado y más actualizado. Primeros pasos con Vue3 y Vuex4 con Composition API. Aquí empezamos a trabajar con Vuex4 y vemos otros temas que no hemos cubierto en este curso. Además, aplicaciones en tiempo real con Vue3 utilizando bases de datos Firestore y Vuex4 también con el Router. Involucrar un proyecto con Laravel 8 y con Vue3 utilizando el VueRouter, Vuex4 y la API de Composición. Como te comentaba anteriormente, Autenticación Vue3 con GraphQL utilizando Apolo Composable. Super interesante también. Y este curso avanzado, muy interesante, donde creamos componentes dinámicos a través de objetos que estamos consumiendo de un archivo JSON. Así que un archivo JSON que va a contener array de datos nos va a permitir generar encuestas dinámicas que vamos a poder validar y bueno, está muy bien, es muy avanzado y estoy seguro de que te puede servir hasta para algún proyecto. Así que nada, me despido, espero que te haya gustado mucho y si es así, pues como siempre te agradezco mucho una valoración del curso ya que son muy útiles y bueno, espero que sigas aprendiendo mucho y que tengas muchos éxitos. Un saludo. ¡Gracias!